A continuación, Comunicación y Lenguaje, Tercero Básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Diana López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la oración, del área de Comunicación y Lenguaje de Tercero Básico. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón, o bien con jabón ingenio. El día de hoy tenemos a Pablito. Gracias, Pablo. En Lengua de Señas, gracias por acompañarnos hoy. La semana pasada vimos los diferentes tipos de oraciones. Hoy nos toca ver lo que es la oración en sí. La semana pasada aprendimos un poquito de todas las oraciones, como iban compuestas, que iban divididas. Hoy vamos a ver en sí lo que es la oración. Empecemos. La oración. Dice que es una unidad gramatical formada por un sujeto y un predicado. También es el conjunto de nuestras ideas expresadas de manera escrita. Veamos. Ejemplo. El hijo de mi vecina compró una bicicleta. ¿Se dan cuenta? Que tenemos aquí lo que les decía, que tenemos el sujeto y nuestro predicado. Aquí. Vamos a profundizar más en lo que es cada una de estas. Sujeto. Es la persona, animal o cosa, de quien se habla en una oración. Para poder identificar de quién se está hablando, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Quién o quiénes? Al momento de nosotros leer una oración y preguntarnos quién o quiénes, vamos a identificar directamente en la oración a la persona o el personaje de quien estamos hablando. Ejemplo. El hijo de mi vecina compró una cafetera. ¿Quién compró una cafetera? Ahora, el hijo de mi vecina. Se dan cuenta que estamos especificando que no solo fue el hijo, sino fue el hijo de la vecina. Tenemos una característica más amplia. Tenemos también lo que es el predicado. Dice, llamamos predicado a lo que se habla del sujeto. ¿Qué es lo que está haciendo el sujeto? Es como el complemento de la persona de quien se está hablando. Ejemplo. El hijo de mi vecina compró una cafetera. Se dan cuenta que es la misma oración que está en los dos, pero vamos a estar diferenciando el sujeto del predicado. De la persona de quien lo hace a lo que está haciendo. Aquí. Dice, compró una cafetera. Eso quiere decir que el sujeto, nuestro sujeto, el hijo de la vecina, compró una cafetera. Es la acción que está realizando o es el complemento de la persona. Bueno, aparte del sujeto y el predicado, hay otra parte más importante dentro de esta, que es el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Veamos. Dice, en el núcleo, en el sujeto, siempre hay una palabra que es más importante y se llama núcleo. Siempre es un nombre o cualquier otra palabra, como si lo fuera. ¿Qué quiere decir? Esto es de quien se está hablando, pero más específicamente. Vean, si se dan cuenta aquí dice, el hijo de mi vecina. Es una descripción bastante amplia. Pero, necesitamos sacar el núcleo, lo más importante de esa oración, de quien se está hablando. Y en este caso, es el hijo. ¿Por qué? Porque si venimos y decimos, el hijo, compró una cafetera, se identifica todavía a la persona o al sujeto de quien se está hablando y se sigue identificando el resto de la oración. Entonces, lo más importante es la palabra hijo. Este es el núcleo del sujeto. Veámoslo de otra manera. Si ponemos, el de mi vecina, compró una cafetera, no vamos a distinguir bien de quien se está hablando en la oración. No tenemos un sujeto, no tenemos un núcleo o alguien específico de quien se está hablando. Es por eso la importancia. Dejamos leer bien siempre las oraciones para saber de quien se está hablando, como se está hablando, a quien se refiere, para poder identificar todas nuestras partes de la oración. Bien, vamos ahora con el núcleo del predicado. Dice, la palabra más importante de casi todos los predicados, de todo lo que se hace el sujeto, es el verbo, al que llamaremos núcleo. Recordemos que el verbo es la acción que realiza el sujeto. Ejemplo, aquella tiene el pelo rubio. Bien, el sujeto en este caso es aquella, es el núcleo del sujeto. Tiene, tiene, es el verbo, porque es la acción que se está realizando y el pelo rubio pasa a ser el predicado. ¿Se creer que aquí quedaría? Sujeto, aquella es el sujeto, es nuestro núcleo del sujeto, incluso porque no tenemos más descripción. El pelo rubio tiene el pelo rubio, es toda la parte del predicado y tiene, es el énfasis, es el núcleo del predicado, porque es lo que nos está dando una descripción más clara de todo el predicado. Bueno, se dan cuenta, las oraciones no son muy difíciles, como les digo, es la idea o son las ideas plasmadas en papel o escritas, ¿sí? Todas esas partes son muy importantes porque si falta más de alguna, no sabremos cómo va toda la oración. No vamos a poder formular una oración escrita totalmente, sino nos va a quedar como una oración mal hecha. Tenemos que saber todas las partes de la oración. Esto complementa lo que vimos la semana pasada de los tipos de oraciones también. Hay que tomar en cuenta todo esto, creo que esta es la parte incluso más fácil de la oración. Siempre apunten lo que vamos a ver aquí. Vengan presentes en guardar todos sus apuntes en un folder, en una cajita, en un cuaderno, si lo van apuntando. Compartan siempre lo que han visto aquí, con todas las personas que ustedes puedan, compártanlo, porque para eso es tanto. Y les recomendamos siempre lavarse las manos con agua y jabón o con gel. Y recuerden siempre quedarse en casa y no salir si no es necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!